Música Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va para mi gente de corazón Uno para el baile, dos para la unión Tres para que hacerte la invitación a la fiesta Porque tú es mundial Suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Canta, olvida, todo mal Esta rueda sigue